Besos y abrazos en la boca de la trompeta para José Miguel hasta Chiapas, Ramón Gutiérrez hasta Yerecuaro, Michoacán, Mar 26 hasta Iztapalape, Ricardo Enríquez, Cristian Musquiz, a donde chifla Tarzán hasta Saltillo, Coahuila, Jordi Moreno hasta Mexicali, Baja Califas, el lobo que anda vendiendo sus roscas de reyes en la pastelía Maicos, Francisco Barbosa, César 777, hasta Nativitas Calimaya, Estado de México, y a Tony Rapp, abusados, expulsados, en tiempos tecnológicos, si no les cabe un giga, igual, se las meto entera. Hoy tenemos dos temáticas en este video, La devaluación de Cruz Azul y su crisis financiera sumado a si Reynoso será quien lo saque del atolladero. Hay un dicho que dice que para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo. Quizá esa frase pueda acomodarse a este nuevo ciclo al menos en Cruz Azul. Como lo dijimos, ya estábamos preparando este video porque hay muchas cosas que pocos saben o que no quieren decir, o simplemente por el hecho de que se salen totalmente del script. O sea, que para que se den una idea, hubo mucha gente molesta porque Reynoso tomó las riendas de este equipo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay quien lo mangonee, que para ello iremos paso a paso hasta llegar a lo que el peruano podría hacer con la máquina. De hecho, este ejemplo debería de replicarse en algunos otros clubes donde los intermediarios y representantes están metidos hasta el tuétano, haciendo negocios por debajo del agua, ganando una millonada por comisiones. En fin, el peruano Reynoso se hizo técnico de Cruz Azul y lejos de la superficialidad hay algo muy importante que se le puede beneficiar a Cruz Azul. Un equipo tan maltrecho por la corrupción, gracias a los malos manejos de sus exdirigentes, que dicho sea de paso, ya les pusieron espectaculares en algunas partes de México de Se Busca porque siguen prófugos de la justicia. Estos entes seguro se han de estar dando golpes en la cabeza por todo lo que está realizando la cooperativa, pues ya empezó la segunda etapa de la limpia en la institución, misma que llegará este año a jugadores y también al personal en general. Prepárate, porque el video no solo es de Reynoso como de té, sino de todo un giro de 180 grados, el cual está dispuesto a devolverle las glorias a este equipo barchito que actualmente no tiene dinero, que al interior es una olla de grillos donde los tentáculos de Billy aún siguen vivos y añoran el poder. Es por eso que hoy te presento, inicia la limpia en un Cruz Azul sin dinero. Ojo, quizá nada sea lo que parece, así que ni se emocionen. Por cierto, me gustaría que guardaran este video y al final de temporada vieran si estamos o no en la razón. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Esta es la pregunta que muchos se hacen o se hicieron en su momento. El por qué se eligió a un técnico con poco cartel en el fútbol mexicano. Quizá los aspectos más triviales y superficiales que se manejaron en otros videos de otros canales son que es una leyenda de Cruz Azul, que es muy querido por la afición, que es un técnico que no está sobrado y que entiende lo que necesita la máquina en estos tiempos de zozobra financiera. Pero lo que pocos saben es que Juan Reynoso no tiene representante, se maneja solo. ¿Por qué creen que no es mediático? ¿Por qué creen que hay muchas personas molestas en estos momentos? Bueno, antes de entrar a esa parte en lo hipotético, se supo que Hugo no llegó a Cruz Azul por Mañoso y a Varo. En el video de Ego lo platicamos, pero aquí lo detallamos. Hugo esperó a que se diera el fichaje de la América para tener una idea de cuánto cobrarle a un equipo grande. De inicio, sus servicios iban a costar mucho menos de lo que después pidió. La maña del mejor jugador mexicano se hizo ver. Sin embargo, el mismo Hugo salió a desmentir diciendo que de la noche a la mañana su salario se recortaría al 50%. Pero antes de eso, Hugo pedía un acantilar similar a lo que recibiría Solari, además de mandar a ALV, al Conejo y a Joaquín Moreno, quienes son dos referentes celestes y a los cuales dentro de la institución se les tiene mucho cariño por ser buenas personas. Pero lo que realmente fue la cabose en esa efímera relación fue el tema del salario según el macho. La pregunta es, ¿cuándo veríamos a Cruz Azul reducir los salarios al 50%? Quizá con el despilfarrador de Billy nunca. Eso simplemente mató las ilusiones del macho de llegar y al saber que no sucedería eso, la afición lo aplaudió. El plan B celeste era Reynoso quien siempre estuvo allí. De hecho, Juan Reynoso fue auxiliar técnico de Memo Vázquez en 2012 y técnico de Cruz Azul Hidalgo en el 2013. Además, es un tipo que siempre tiró a las alturas, pues luego de tener una breve etapa en Cruz Azul, este juró y perjuró que regresaría a la Noria de alguna u otra forma. Cuando este se fue a Perú, tomó las riendas del Melgar, un equipo muy modesto. De hecho, era la segunda etapa de Reynoso en su natal Perú, pues mucho antes de estar en el cuerpo técnico celeste, ya había conducido a clubes como el Coronel Bolognesi en 2007, equipo que lo llevó al título y también aún a Libertadores. Luego, un año después con el Universitario de Deportes, donde terminó con una liga, pero mal con la directiva que tenía broncas financieras. Luego, con el Juan Aurich, donde también salió de bronca porque no le trajeron los refuerzos para terminar en el Sporting Cristal, donde solo llegó a las finales. Sin embargo, luego de esa etapa, Reynoso entendió que el camino era duro. Con el Melgar, ganó dos ligas en 2015 y 2017. Esos logros le valieron para regresar a México a dirigir a un pueblo que estaba hundido en el vómito de un crudo, pero con la nueva dirigencia, estaban en camino a limpiar un poco la basura que siempre ha quejado a ese equipo. Reynoso, años después, terminó siendo técnico de la máquina por la razón de ser baratero y porque no hay intermediarios para negociar con él. Eso les molestó a muchos técnicos del Orbe, quienes se rigen y pagan para ser colocados como Hugo, el piojo Herrera, quien ya se relamía la papada para llegar a Cruz Azul. Hasta estaba dando tips de cómo rescatar a la máquina. En pocas palabras, un buen indicio para los aficionados es saber que su técnico no es parte del mismo sistema de reciclaje y eso es aplaudible hasta cierto punto. Pero bueno, ¡alto! Todavía no canten victoria. Este canal nunca ha sido parte de adular a quienes no se lo merecen y hoy Cruz Azul no merece ni el saludo por los fiascos que ha cosechado. La afición celeste no debe de festejar absolutamente nada, pues si no, caería en más de lo mismo y en lo que los medios quieren, que se ilusionen y que les compren los discursos a los paleros y a quienes hacen karaoke detrás de un micrófono cada seis meses. La realidad es muy distinta y a Reynoso le costará armar un buen equipo con poco presupuesto porque aquí se desencadena otra variable. Aunque hay que decir una cosa, Juan le inyectaría garra al equipo. Sabe y entiende del tema cuando este jugaba en Cruz Azul. Además de que este sujeto es partidario de traer jugadores que valgan la pena y aporten calidad y no solamente cascajo como muchos otros solamente por soltar cartera y gastar innecesariamente. Vaya, si hizo jugar a Santiago Ormeño quien no es ningún crack ni mucho menos que decir que le inyectó humildad a la oncena camotera y eso ya es mucho. Esta es la oportunidad para que los aficionados de Cruz Azul sean más sensatos y no caigan en ese círculo ridículo del chemo del cual todos se burlan hasta yo. La limpia en Cruz Azul va por partes y por momentos. Juan Reynoso la tendrá difícil por mucho que este venga súper optimista. Primero tiene que lidiar con que la cooperativa no tiene mucho varo para gastar. Con el futuro de los bultos que regresaron como Montoya y Angulo quienes no deben ya estar en el club, aunque eso depende de quien los quiera. Ahora, el presupuesto de Cruz Azul es muy volátil. Si bien la nueva dirigencia que tiene pedos más gruesos en la empresa, no dejará solo al técnico. La primera orden es visorear a gente de cantera y tratar de captarla. Darle opciones a los que han tenido pocos minutos en la cancha pero que gozan de una calidad interesante como Gutiérrez y Misael Domínguez. Ambos chicos se están pudriendo en la banca cuando podrían marcar alguna diferencia con más oportunidades. Aún así, y con los supuestos refuerzos que pueden llegar, Cruz Azul está mal en muchos aspectos. Pues, mismos que el técnico lo sabe, no por nada antes de realizar su primer entrenamiento habló con cada uno de ellos a solas. Pero lo que es inevitable es que a pesar de que este equipo ya no está para que la gente se emocione muchos ya revitalizaron su pasión y reiniciaron el ciclo del famoso Este año es el bueno. Algo que cae en los límites de lo absurdo, aunque el argumento es que la pasión no muere pero quizá la dignidad sí, aunque esa palabra en el aficionado sadomasoquista no existe y hablo en general, no solo en este equipo, aunque claro, hay niveles. Este es un punto importante porque quizá sea la base de lo que se plantea en este video y será el punto que los paleros celestes van a defender a muerte como si fuera el dinero de ellos o como si al decirles esto se atentara contra su estatus social porque no falta quien diga es que nosotros no somos pobres como si ellos fueran los dueños del club Además de que muchos periodistas que siguen a Cruz Azul nunca cuestionarán por qué hay que mantener el estatus Muchas personas creen que el dinero todo lo puede pero muchas veces no es así En el fútbol se ha demostrado que el dinero no siempre te hace ganador pero te da más probabilidades de serlo Por mucho tiempo Cruz Azul gastó y gastó porque así era el negocio de los Álvarez malgastar y robar y aún así no se ganó nada bueno Al contrario, el equipo hasta ahora sigue siendo las merreír del país Luego de que los Álvarez y sus compinches corruptos salieron por la puerta de atrás y hoy sean prófugos de la justicia ya se venía advirtiendo que el equipo no tenía dinero para hacer contrataciones rimbombantes, carísimas y de baja calidad Y es parte del cambio Contra todo eso tendrá que luchar este técnico Lo bueno es que ya está acostumbrado pero eso no lo exenta de que le cause problemas durante el torneo Supuestamente la parte de la deuda cae en la responsabilidad de la gestión de Ricardo Peláez quien fue el que trajo jugadores caros como el caso del cabecita Caraglio, Elías, entre otros Ahora, jugadores como Caraglio que destilan una estela de polillas por la madera de baja calidad que es no se pueden colocar Hace algunos días Milton aseguró que si no tenía minutos él se iba Incluso ya se andaban inventando que sería traspasado al fútbol argentino Bueno fuera, pero no es así Su precio es altísimo y nadie lo quiere a ese precio Para que se den una idea de la estafa que fue este argentino Atlas lo compró en 1.8 millones de euros aproximadamente a Xolos para luego vendérselo a Cruz Azul en 5.98 millones de euros cuando en ese momento estaba tasado en 2.5 melones Más del 50% de su costo se elevó solamente por anotar 16 goles Una miseria Una cantidad totalmente inflada que los Álvarez pagaron sin problemas Hoy este futbolista está tasado en 1.8 millones de euros y a nadie parece interesarle Casos como este lo sigue teniendo Cruz Azul con otros jugadores como el caso de Brian Angulo quien costó 5.35 millones de euros y que hoy está totalmente devaluado en 2 melones El caso de Montoya es similar costó 5.5 melones y hoy está devaluado en 1.8 melones Realmente Cruz Azul hoy no tiene un negocio en los jugadores Todos estos petardos se echaron a perder Muchos no valen lo que costaron y muchos otros ni siquiera los quieren prestados Hay que recordar que antes la cooperativa destinaba 200 millones de pesos en el equipo cada semestre e incluso a veces era un poco más La chequera estaba abierta y no importaba hacer malos negocios con jugadores malos y recomendados por los intermediarios de siempre Por eso pregunto ¿Cuánto dinero no se fue por el caño durante los últimos 23 años? Tan solo recordemos a los jugadores que jugaban bien pero que se fueron porque no tenían cláusula de rescisión El saneamiento de las finanzas de la institución por ahora es prioridad Por último no me gusta vaticinar resultados pero creo que en este momento quizás sea bueno poner en una balanza lo bueno y lo malo de este equipo y debería de servir de ejemplo para otros clubes que andan navegando en la tablita como Chivas quien también de plano anda por la calle de la amargura pues su directiva no anda bien financieramente ¿Por qué creen que no han comprado nada? De hecho la directiva rojiblanca lo dijo pero las cifras salieron apenas a fin de año pues su deuda asciende a casi 2 mil millones de pesos pero eso lo dejaremos para otro video El punto es que Cruz Azul ha tocado fondo con la crisis En la cooperativa hay muchos problemas tanto que el equipo lo están dejando un poco de lado pues la prioridad es sanear las finanzas en general El problema es que dentro de toda la institución la grilla es muy dura El Guardianes 2021 será un experimento totalmente diferente y Reynoso será la clave Si logra compactar a este equipo acabado anímicamente el renacimiento celeste se podrá dar Hay quien dice que el fútbol de Reynoso es Timorato quizá pero recordemos que con Puebla no había muchas opciones y aún así logró una liguilla Por ahora Cruz Azul ha iniciado su proceso de renovación donde la siguiente etapa serán los jugadores quienes se sabe varios saldrán en verano a otros se les acaba el contrato y ya no renovarán Eso le vendrá de maravilla a un equipo vapuleado por ellos mismos y que como cada semestre invita a ilusionar a aquellos aficionados ingenuos pero al fin y al cabo apasionados Esta también es la oportunidad que tienen muchos para no fanatizarse y ser una afición más pensante pues mientras los jugadores cobran muy bien y los directivos tratan de que su empresa no quiebre los aficionados se pelean por nada todo por defender a un equipo actualmente perdedor Es por eso que yo te pregunto ¿Crees que Cruz Azul logre algo importante en el Guardianes 2021? Deja tus respuestas aquí abajo Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones Mi nombre es Guillermo Antonio Nos vemos hasta la próxima